Música El Parque de la Vega y el Hospital de Tavera se preparan para acoger la 41 edición de Farcama. Artesanos de todas las provincias colocan con cuidado sus productos para que todo esté listo mañana viernes, día de la inauguración oficial. ¿Qué es lo más complicado? ¿Montar y desmontar o vender? Montar y desmontar, sí, porque te lleva tiempo, tienes que darle tu punto y también que resulte atractivo el montaje para las personas que vayan a pasar por el stand. Nuevamente, con entrada gratuita, este año se ha aumentado el espacio expositivo en un 50%, creciendo además en número de artesanos con venta directa hasta un total de 148 vendedores. ¿Es una cita que esperáis con ansia? Sí, es nuestra feria, la feria de nuestro artículo, nuestra cerámica y es pues la de nuestra zona. No solo de Castilla-La Mancha. Pues vengo de Oya Gonzalo, Albacete y ofrezco cosmética natural, jabones. O de otros puntos de la geografía española. Nosotros venimos de Extremadura, de Salvatierra de los Barros, del pueblo de la alfarería y traemos cerámica y alfarería. Este año, como en ediciones pasadas, la feria acoge artesanos de otros países. Los que participan lo hacen con la esperanza de que sus productos se conozcan y, como no, sean comprados por parte de los miles de visitantes que se esperan recibir. El año pasado estuvo genial y este año esperamos que también el público se acerque aquí y venga a vernos, a visitarnos y a comprar, por supuesto. Simplemente con que se dé como las anteriores ediciones, que nos siga visitando nuestro público, siempre algún público nuevo y nada, que esto siga. En 41 ediciones, Farcama sigue renovándose año tras año y presentando novedades. Ya para empezar, 50 expositores más, estamos hablando de 50 novedades en el producto. Y luego en el Hospital de Tavera, en el Palacio Hospital de Tavera, todas las exposiciones que se han cambiado son nuevas. Este año gira todo en torno al diseño y a la innovación y a los nuevos artesanos, los artesanos noveles. Y yo quiero invitar desde vuestro medio a que no se lo pierda nadie. A las 11 de la mañana de este viernes, se dará el pistoletazo de salida a seis días de feria en los que poder conseguir productos únicos. Por supuesto, que vengan si no se quieren perder lo mejor de la artesanía. Aquí hay gente maravillosa que hace productos maravillosos. Estamos encantados de recibirlos y los esperamos con las puertas abiertas. Y estaremos hasta el día del Pilar 12, en un horario ininterrumpido, de 11 de la mañana a 21 horas. Día de visitas hoy en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia Regional. Emiliano García Page recibía a primera hora de la mañana al nuevo Jefe Superior de Policía de la Comunidad Autónoma, Javier Pérez, que desde el pasado mes de septiembre ha ejercido este puesto en la región. El que hasta ahora desempeñaba el puesto de Jefe Regional de Operaciones en la Jefatura Superior de Castilla-La Mancha, fue nombrado máximo responsable de esta misma jefatura. Más tarde, el presidente regional le daba la bienvenida a la familia San Román, con motivo de la publicación del libro Funeraria San Román, 175 años de historia de una empresa familiar de Toledo. Se trata esta de la empresa más longeva del sector, a nivel no solo autonómico, sino nacional. El libro recoge la historia de un negocio que a lo largo de cinco generaciones ha sabido adecuarse a los cambios exigidos por la sociedad. Llega la feria del vehículo de ocasión a Toledo. Un año más lo hace en el recinto de La Peraleda. Será desde hoy hasta el 9 de octubre una feria orientada a vehículos de 3 a 5 años que cada año llega a Toledo Capital con ofertas en precios y entrega inmediata con todas las garantías de los 11 concesionarios participantes en este evento. Más de 500 vehículos de ocasión, de diésel, gasolina, híbridos o eléctricos, se van a exponer en esta feria que intenta captar la atención de los consumidores. Hay que recordar que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con los precios más baratos en los vehículos de ocasión, pese a que el mercado en estos últimos tiempos ha subido en torno a un 12%. La feria, por cierto, también va a contar con actividades para los más pequeños y con servicio de restaurante. En este Día Mundial de la Parálisis Cerebral se ha lanzado a la calle la campaña de sensibilización en el que las personas usuarias de centros invitan a las personas que quieran participar a ponerse en la piel de una persona con parálisis cerebral. También para que la gente de la calle se ponga un poco en su piel a través de una serie de fotos con una indumentaria que ellos eligen, se van a hacer una foto y nosotros vamos a darle la vuelta, a cambiarles esa prenda y que se puedan poner un poco en el papel de las personas con parálisis cerebral a la hora de que no se les deje elegir. Hay que recordar que el 80% de las personas con parálisis tienen grandes necesidades de apoyo, pero eso no significa que no puedan tomar sus propias decisiones y llevar una vida independiente. Las barreras las encuentran en otros sitios. Pues yo voy al centro todos los días, pero me encuentro en muchas dificultades por todos los sitios. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, estoy en silla y, por ejemplo, a mí me tienen que ayudar a vestirme, luego a otros compañeros, por ejemplo, a ayudarles a comer, luego a tumbarse otros compañeros, hablar incluso, un poco todo. Una llamada de atención de personas que además de luchar a diario con su enfermedad, se encuentran con grandes dificultades para desarrollar su día a día. Pero ya va siendo hora de que entiendas que somos iguales de capaces que tú para dirigir nuestra vida, tomando nuestras propias peticiones. Nos despedimos hoy con una recomendación cultural. Este fin de semana llega al Teatro Auditorio El Greco, el musical The Full Monty, una de las producciones más icónicas y reconocidas de Broadway. Tras cosechar éxitos en Reino Unido, Italia, Holanda, Alemania y en diferentes ciudades de España, este espectáculo de gran formato cierra su temporada en la capital castellano manchega. Se representará en dos funciones, la primera el sábado a las 8 de la tarde y la segunda el domingo a las 7.